Lo que más nos aumenta son llamadas tripartitas por ingeniería social y el tema de compras por internet, así como la clonación de tarjetas más que todo en cajeros automáticos. El fin de semana anterior logramos determinar que ya hubo una tentativa de colocar un skimmer en un cajero automático. Entonces sabemos que si ese dispositivo se coloca, las denuncias nos pueden aumentar hasta 200 denuncias al mes, podrían ingresar. Así declara fue la funcionaria del organismo de investigación judicial. La época del año en la que nos encontramos y la cantidad de ofertas que aparecen son una mampara perfecta para que los delincuentes ataquen mediante diferentes formas. Es por eso que el OIJ realizó varias recomendaciones para este mes y también para diciembre, cuando se viene también el pago de los aguinaldos. Tenemos anuncios en el Facebook o en alguna aplicación de internet sobre el premio de algún carro o algún artículo. Verificar primero con la entidad bancaria que esos anuncios sean reales antes de participar. Las computadoras también son utilizadas por los delincuentes para realizar estafas. Es por eso que las autoridades piden a las personas evitar algunos comportamientos. No ingresemos a ningún link que no reconozcamos de ninguna promoción o de ningún premio o de ningún tipo de estas publicidades. La instalación de programas en las computadoras son puertas que utilizan para tener acceso a información, que luego es aplicada para cometer estafas sin que las personas se lo esperen. Y no instalar programas en nuestras computadoras, que es una de las principales modalidades que están utilizando con el falso funcionario de Hacienda, que los invitan a instalar programas supuestamente para facilitarles toda la activación de la factura electrónica. Y esos programas lo que hacen es permitir el acceso remoto a sus computadoras y de esa forma poder accesar a todos sus datos y a sus cuentas bancarias y realizar transferencias a terceros o pagos de servicios o recargas telefónicas. En Pérez Celedón, la confianza que tienen en muchos casos los generaleños también facilitan el trabajo de los delincuentes. Por eso se pide mucha precaución. ¡Gracias! ¡Gracias!